Paseo La Reinaga, ubicado una cuadra al sur del Parque Central de Verapaz, un lugar que reúne a profesionales de la salud y emprendedores. Encontrará servicios odontológicos, ginecología, laboratorio clínico, farmacia y si le gusta consentirse puede visitar la barbería. Tengo aquí para ustedes el Valhalla, con lo que contamos la barbería, cortes de pelo para niños, escolares a 2 dólares, caballeros desde 2.50, pedicure, manicure, atención de primera para caballeros, niñas, damas, también le tenemos lo que son uñas acrílicas. Emprendedores ofrecen una variedad de artesanillas, medicina natural, así como zapatos y prendas de vestir. Si es amante de la comida, en el restaurante Mi Bendición le ofrecen diversidad de platillos. Le ofrecemos todo lo que es tipo de comida mexicana, comenzamos de tacos, hamburguesas, jodos, burritos, quesadillas, y a la vez también les ofrecemos desayunos, almuerzos y cenas. También cuenta con un pequeño cine donde proyectan las mejores películas y en un ambiente agradable. Este es un espacio patrocinado por Credit Campo. Credit Campo financia y desarrolla tus sueños. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.